Mis amigas, mis amigos, no es novedad que los animales sirvan en el campo de la ciencia para realizar contribuciones en los avances médicos. Algunos de estos animales han sido modificados genéticamente y prometen arrojar resultados muy alentadores, aunque hay otros que han terminado con un fin meramente comercial. Para que conozcas más, Top 6 presenta Oveja parte humana y parte animal, más otros animales modificados genéticamente. 6. Animales transgénicos. Antes de empezar a hablar sobre algunos de estos animales, es necesario saber a qué se refiere todo esto. Un animal transgénico es un ser que ha sido modificado genéticamente, es decir, un animal al que se le han añadido genes de otra especie para que adopte características específicas del mismo. Esto se logra gracias a la manipulación de espermas y óvulos aislados. 5. Glowfish, el pez que brilla. Este fue el primer animal modificado genéticamente en ser vendido como mascota. Este pez fue el resultado de introducir una proteína fluorescente de medusa en el genoma del pez cebra. Es por eso que el pez brilla levemente, pero seguramente has notado que las variedades de colores son distintas. Por ejemplo, el rojo estrella de fuego, este es el producto de un gen de coral que fue introducido de igual manera en el genoma del pez. 4. Mono infectado de enfermedades. La modificación genética del mono Andy causó mucha polémica por el hecho de tratarse de la especie más cercana a los humanos. Los científicos le implantaron un nuevo gen que, aunque no tiene otra función específica más que servir como un marcador, posee fluorescencia. Desde entonces, los científicos buscan insertar todo tipo de genes a los óvulos de los primates, como genes con el virus de sida o cáncer. El profesor Gerald H. Hutton es uno de los responsables del mono Andy y dijo, de esta manera esperamos construir un puente en el vacío científico entre ratones transgénicos y humanos. También esperamos recoger mejores respuestas de menos animales, acelerando el descubrimiento de curas a través de la medicina molecular. 3. La rana transparente. Un equipo de investigadores crearon una rana translúcida, es decir, una rana en la cual se pueden observar sus órganos internos a través de su piel. Para ello, cruzaron dos ranas japonesas. Estas son de piel pálida y al realizar la cruza sistemática y selectiva de la especie, se van obteniendo ranas cada vez más transparentes. Esto lo hicieron porque los científicos creen que estos animales modificados pueden hacer contribuciones al estudio de las enfermedades, así como al desarrollo de tratamientos médicos al estudiar el estado de sus órganos internos sin tener que diseccionarlo. Masayuki Sumida es el profesor a cargo del equipo de investigadores y dijo que, las ranas translúcidas son muy útiles como animales de laboratorio porque será más simple y barato observar el desarrollo y el progreso del cáncer, el crecimiento y envejecimiento de los órganos internos y los efectos de los químicos en los órganos. 2. Vaca lechera que también da insulina. Biucidus, una empresa de Argentina, logró que una vaca produjera leche con insulina incluida, en lugar de simple leche. Esto lo lograron mediante técnicas de clonación e ingeniería genética. Su nombre es Patagonia 1. Esta vaca junto a sus compañeras Patagonia 2, 3 y 4 son las terneras mejor atendidas de dicho país, ya que su leche valdrá millones gracias a este gran avance científico. Lo mejor de todo es que esto no representa un peligro de salud ni para el animal ni para el paciente y que el costo de tan preciada sustancia que los diabéticos necesitan para vivir podrá ser más accesible, ya que tan solo 25 de estos animales serían necesarios para abastecer a los 300 mil diabéticos que hay en Argentina y posteriormente extenderse en el mundo. 1. Oveja 85% animal, 15% humana. Al escuchar sobre esto, probablemente algunos lleguen a pensar que es la cría entre el zoofílico apareamiento entre un humano y una oveja. Pero no es así. La primera oveja parte animal, parte humana, es producto del trabajo de Esmaí Sanhan y colaboradores, quienes modificaron genéticamente a una oveja, la cual tiene órganos con parte de células humanas, como el hígado, corazón y pulmones. Los científicos buscan lograr que sus órganos puedan ser trasplantados a los humanos sin problemas de rechazo. Si este trabajo llegara a ser posible, se salvarían miles de vidas que están en la larga lista de espera de un trasplante. Es un tema muy polémico la experimentación con animales. Sin embargo, ¿hasta dónde ha llegado la medicina gracias a ello? ¿Tú qué opinas al respecto? Esperamos tus comentarios. Si te agradó este tema, dale like, comparte y suscríbete. Te recordamos buscarnos en Facebook, en la fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Selfies malditas. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.